Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, martes 26 de julio del 2022 Nuevos tiempos Y la bolita para la modalidad de Nuevos tiempos reventados es... Tres monazos Y el número ganador es... Cuatro Tres Dos ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!